Hola, yo soy Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal. Ella es Juli y si no estás suscripto a su canal, también está muy mal. Estamos por llegar a 10.000, así que después de este video quiero llegar a 10.000 o están cancelados todos. Sí, sí, cancelados, cancelados. Hoy vamos a jugar a un juego, ¿es el que preferís? Versión un poco más extrema. ¿Es el que preferís? Eh, sí. ¿Qué prefieren? ¿Salir desnudos a un boliche o nunca más ningún contacto con YouTube? Incluye no trabajar y no mirar YouTube nunca. ¡No! ¡No! Voy a un boliche de nada. Voy a un boliche de nada. ¿Puedo darle inscripción a un boliche? A un boliche. A un boliche para mí. No, vos no tenés problema. Para, para, no, tipo un boliche. ¿Cómo sabes que es un culo raro? A ver, fantástico bailar. ¿Pero puedes en ropa interior? No, no, de nudo. Para, pero puedo tomar las manos. Vos estás re en pedo y bailás, tipo, toda la noche ahí. ¿Puedo contestar seguridad? No, bueno, para. ¿No vale hacer todo ese retorcido porque ahora tratamos así? Sí, voy a ir en bola porque, o sea, que ver, laburo de esto, chicos. O sea, si no puedo hacer más nada con YouTube, tipo, me quedo en la calle, que mi miedo... No, no tengo ganas, no. ¿Chupar un pie todos los días? No. No, no vivo en pie. Pará, ¿de quién? De viejo. Vos no tenés a Chester. No. ¡No! ¡Chester! Vení acá. Hijo mío, hijo mío, no. Por vos cualquier cosa. Te vamos, te hago. Te vamos, hijo. Bueno, dale, chupame un pie. No, 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 no. Pero sí, no, sí. Pero limpio, pero vos lo lavarías. Dejame lavar, dejame lavar. No, sí, puede lavar bien. No, dejame lavarlo antes. Por lo menos si lo voy a hacer por mi hijo, dejame lavar el pie antes. Puede lavarlo. ¿Casarse entre ustedes o no tener a Feudo barra Chester? ¿Casar o entre vos? ¿Casarnos? ¿Qué problema hay? No, casarnos. No, casarse es un papel. No, no, casarse y nos mudamos juntos y todo. Tenemos una casa enorme en Brighton. Ok, chau. Chau, chau. Feudo y Feudo. Y Juanchi. No, Juanchi, vos tenías tu novia en tu habitación. Ay, qué hermoso. ¿Coger? No, cogerlo. No, cogerlo. No, no, cogerlo. No, cogerlo. Pero nunca haberlo tenido que de golpe. Nunca haberlo tenido. Nunca haberlo tenido. Porque yo ni me entero. Pero no entiendes, ¿nos casamos o no? No. Va, vos no se lo quieras, yo con vos no me encantamos. Pero no es pesante, es tipo tener un amor. No, no, me parece tremendo, claro. No, me pregunté. No, no, no. Tampoco a tú. No, no se va a ir muy bien. Sí, pero no. Podemos tener una relación abierta, pero si no. Claro, abierta. Sí, una relación abierta. Sí, tenemos un matrimonio abierto porque eso existe y esto no estaba en el papel. Dale, me estás jodiendo. Bueno, pará. Si es coger, no queremos. Sí, tienes que coger. No, no tenemos hija. No, no queremos. No, no queremos. Bueno, hackeen el juego, dale. A ver cómo quieren. No hackeamos más. Bueno, no hackeamos más. Está bien. Queremos a Chester y a Feudo. Que te digan que Chester o Feudo no pueden salir más de la casa. O solo poder viajar a un lugar toda la vida. A mi perro ya no sale de la casa. Bueno, pero vos lo querías llevar de viaje y todo eso no podés. Ah, ¿no puedo viajar con mi perro? Una ciudad o un país. Una ciudad. No. No, que... Perdón, me siento. Sí, pero... A él no le gusta ir a pasear. A él no le gusta ir a pasear. Sí, 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 yo también. Lo saco a pasear con frío. Tranquila. No, me muevo una mansión con un jardín. No, yo viajar es lo que más quiero en la vida. Sí, vale. Es lo que más me gusta. Dale. Ay, ojalá que no estemos juntos. Creo que nos vamos ahora. Ah, también. Ya, todo bien. Tipo en dos días nos vamos juntos. Sí, sí, sí. Qué divertido. Acabando de frío hay un... Sí, sí, sí. Tomándote con una billeta. Sí, sí, sí. No pienso salir. Sí, vamos a salir para sacar fotos panelistas. Sí, sí. Y va a ver vlog. Así que... Doble vlog. Mitad en su canal. Ajá. Tener una mansión en Bariloche o un pasaje libre por año a donde será. Una mansión en Bariloche. Una mansión en Bariloche. Una mansión en Bariloche. Una mansión en Bariloche, chicos. Tipo para viaje ahorro, lo pago, lo pago. Ahora, ahorrar para una mansión te la regalo. ¿Y tú? Venda la mansión. No, no vale el hack el sistema. Tener el pelo verde moco o tener un moco en el pelo. Es tipo moco de ese tipo, el baboso. O sea, que tipo de... Un garzo. Tipo tú ahí babiado, tú ahí. Y vos tipo... Pero para siempre. Para siempre. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, es un moco. Es un moco. Lo estoy criando. Yo prefiero tener un moco de pelo. Porque no me caería bien el pelo verde. Yo preferiría tener el pelo verde moco. ¿Sabes? Tipo como el tuyo. ¡Ah! Te mato. Te mato. No. Sí, para no. Tenés el pelo un poco verde moco. Comenten si es verde moco. No, medio azul moco. Es moco. Contar su peor vergüenza a todo el mundo. O volver a vivirla diez veces en momentos inesperados. O sea, que yo la conté cuando me cagué tipo en medio de todo el mundo. Es más, yo tipo trato de lucrar con esas cosas. Cuando me pasó esto me siento un ridículo, me siento un estúpido. Bueno, hagamos algo gracioso. O quizás no en el momento. Quizás me toma veinte años superar el trauma y hacer un chiste. Pero... Yo prefiero contarla también. ¿Tarder el celular o no poder hablar por cinco días? El celular lo pierdo todo el tiempo. Claro. ¿No poder hablar? Uy, me encantaría no poder hablar cinco días. Me parece que me lo ganaría. Y también le doy aire a todo el mundo. ¿Vos Kimberly estarías chocho? No, viste como... Kimberly, si vos saco un... Kimberly, no voy a poder hablar durante cinco días. ¿Tener tres años con la mentalidad de ahora o tener un hijo en este momento? ¿Volver a tres y para volver a crecer todo de vuelta? Sí. ¡Todo de vuelta! No, todo de vuelta. Todo de vuelta no. No, no, discúlpame. Yo, cuando vine a esta vida, a mí muchas cosas no me preguntaron. ¿Entendés? Nada. Ahora, nada me preguntaron. Ahora, volver a empezar de vuelta. A ver, yo sé que la muerte está en cada esquina y eso me aterra. ¿Volver a pasar por ti? No, y además con esa mentalidad de los tres años. Sí, no. Pero tengo un hijo y, bueno, mamá luchona. A ver, pude con uno, voy a poder con otro. No, yo prefiero tener tres años. ¿Con la mentalidad de ahora? No puedo, es que... O sea, ahora tengo la mentalidad de tres años y si tengo un hijo, ¿qué? ¿Tendrías que vivir con tu mamá para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, oh, oh. Porque dependés de ella, tenés tres años, ¿qué te vas a hacer? Te vas a cocinar un poco. Bueno, pero yo la pasé re bien toda la vida. Entonces, quiero vivirlo de nuevo. No me molesta, la primaria, la secundaria la pasé bomba. No, yo la pasé como no. Sí, está bien, yo quiero estar en tres años. Yo no quiero. ¿Vivir en un telo o dormir cinco horas por semana? ¿Vivir en un telo? ¿Vivir en un telo que tiene de malo? Me cago de risa, tiene jacuzzi y todo. Sí, encima puedo pedir el servicio de la habitación. ¿Qué? ¿Damos cinco horas a la semana? ¿Estás loca? Amo dormir, con lo que yo amo dormir. Yo amo cinco horas, ya está moría. Pero así como a vos te gusta comer, a mí me gusta dormir. También me gusta dormir. También tengo todo. Soy todos los pecados capitales. ¿Son los curiosos? Los tengo todos. Ahí va. Dos los curiosos en YouTube. Para llamar la atención, yo no sé qué hacer. Bueno, dale. Más tarde que dejar de reírme. Porque no está bien. No, me las he dejado. Hacer a like y like. ¿La vieron a Cardi B? Lo pones acá, Gime. Love. Hacer a like y like that. Bueno, esta es picante. A ver. No tener más ansiedad o sacarle la ansiedad del otro. No tener más ansiedad. No tener más ansiedad. No tener más ansiedad. Yo digo, salvatel. Entiendo. Bueno, llegamos a un buen acuerdo. Por si vos decías, tipo, salvarme a mí. Si salvarlas fui, a ver, a mí. Igual te hubiera creído. Salvar a todos los niños de África. No tener más ansiedad. No tener más ansiedad. I don't care. Bailar increíble o escribir un best seller. Uy, a ver. Yo bailé. Ah, ¿verdad? Yo igual estoy empezando a bailar. Empecé a bailar. Bailar increíble. Me encanta bailar. O sea, empecé a bailar y descubrí que me encanta bailar. Es lo más. Y me encantaría poder bailar increíble. Y me veo en el espejo y digo, no, Dios mío Pero, tremendo, pero me encanta No, bailan increíble Sí, yo también bailan increíble Poder cantar muy bien en todos los idiomas O poder comer lo más rico del mundo siempre Sin engordar, sin engordar Sin engordar Yo no quiero cantar Poder cantar muy bien en todos los idiomas En todos los idiomas, eso es agregado Sí, pero me encanta Hablar bien No, pero verdad Tipo, dominás todos los mercados Tipo, saco una canción hasta como Me hiciste la cosa Tipo Natalia Oreiro Tipo Natalia Oreiro Que dijo, necesito un éxito Me voy a meter ruso, meto argentino Vas a buscar el vino Arriba la maca No, chicos, que el cargador Yo me compré un cargador nuevo, me explotó No te puedes explotar un cargador Porque jugué a los sim 9 horas seguidas Jugué a los sim como un desquiciado El cargador dijo, no Basta para mí Basta para mí, basta para todos Escuche el... Chester hizo Ay, mi amor Chester, ¿podés venir al video que la gente te quiere ver? Sí No puedo Ay, me mario Esto es para Juli ¿Tener que comer hamburguesas todas separadas o no ir más a matrón? Todas separadas como las comes vos Esto quiero aclarar porque mi hermana hace esto y a mí me vuelve a atacar Sí, sí, sí Se come el pan Se come el queso Se come el tomate Después se come la carne sola, pelada Sí, no Y después se come el pan de abajo solo Que es el último que le... No La milanesa le saca con rallado Se come solo el pan rallado Ay, qué susto A McDonalds pero puedo comer otras hamburguesas Puede ir a Hotless King Puede ir a Wendy Dale, pero McDonalds es McDonalds Ay, McDonalds No, pero comer una hamburguesa separada no es ir a McDonalds No No, la gran detalle que tú me están mezclando no sabes que estás comiendo Esa es la gran detalle de McDonalds Exacto, ese gusto a McDonalds Ese gusto a que como mugre, capas de mugre Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Veis un front a la madre Arra Sí, por favor Por favor ¿No poder comer más su comida favorita o comer caca de rata una vez al mes? ¿Cómo es la caca de rata? Caca de rata es tipo así, chiquita. Yo me la como. Es un tic-tac. Yo me como la cama de rata. Yo me como el tic-tac de caca de rata. ¿Cuál es tu comida favorita? Es la pizza de camarones. Pasa que no la como hace tanto. Bueno, ya viví sin comer pizza de camarones. Claro. Entonces como que diría, sí, no como más pizza de favorita, listo. O sea, está. Total, pues hay otras pizzas riquísimas. ¿Tocar caca de un extraño, pero tocarla bien? O sea, no. Manosear. Manosear. Ok. O tomar tu pizza. Manosear la caca de un extraño. Sí, yo también. Manosear la caca de un extraño, voy al baño, me lavo la mano. Sí, yo la manoseo así y pienso que es muy de chocolate, chau. Sí. Y me la como. Y no me puedo resistir. ¿Saber cuándo se van a morir o saber por qué se van a morir? ¿Por qué? Yo no podría vivir con ninguna de las dos. No podría vivir sabiendo cuándo me voy a morir. Estaría aterrante ese día, no me importa nada. Estaría tipo, falta... Sí, porque está bien, me voy a morir. ¿Pero saber cómo es como qué? No, 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 el día, el día. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Se lo justifico. Se lo voy a justificar, hijo. Puta, se lo voy a justificar. ¿Saben por qué, motherfuckers? ¿Por qué? Porque yo ya sé que algún día me voy a morir. Y ya me estoy angustiando. Pero no sabes por qué. No, primero se te dicen que te morís a los 30. Bueno, pero por lo menos sé que a los 30 me muero. No, la vas a pasar como el horno. Tipo, te vas a morir de cáncer. ¿Cuándo? Y no, hubieses elegir la otra pregunta. Y vos estás toda tu vida pensando en... A ver, ¿cuándo me agarras? ¿Cuándo te agarras? ¿Entendés? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? No, ¿cómo? ¿Cuándo? 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 Está bien, ¿cuándo? Bueno. ¡Ah! Espero que les haya gustado. Yo tengo una para dos. ¿Cuándo? Agarra pesada. A ver. ¿Qué preferís? Ser muy peludo, tipo, espalda, pecho, pierna, brazo. ¿Me puedo depilar o no? No. O ser totalmente pelado, que parece, tipo, no tenés ni cejas, ni pestañas, ni pelo en la cabeza, ni en ningún lado. Pelado, pelado. ¡Pelado! 5, peludo me parece un horror. Pelado, también puedo dibujar las cejas, pongo peluca, me hago drag queen. Cambio mi carrera. Ah, me voy a estar haciendo drag queen. ¿Ah? En el canal de mis amigos Champagne y Vix. Ah, ¿en serio? Sí, me pitaron. Ay, me puedo depilar. Me parece increíble la idea, así que lo voy a hacer. Madre, muy divertido. Bueno. Una vez hicimos una fiesta que no sé. Sí, hay una foto. Lo hicimos drag. Y yo... ¿Puedo mostrar? No. Yo parecía una maquera. No poder comer nunca más hamburguesas. O no ver nunca más achitas. Ni por videos, ni por nada. No ver nunca más achitas. No, te mandé. No, yo quiero meter hamburguesas. Yo hago hamburguesas y me lo conozco. Oye. Ay, ay, ay. Sí, ya escuchó la respuesta. Basta, eh. Basta, Chester. No te quieren acá. Sí lo quieren, pero quieren más que las hamburguesas. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, terminamos el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Síganos en nuestras redes sociales. Y estén atentos en nuestro blog. En el sur, Mariloche. No sé qué necesito decir. Bueno. Ya dije yo, eh. Ah, ya dijiste. Ya dije en Twitter. Lo dije acá. Lo dije allá. Bueno, si me ven en Mariloche, no me rompan. No lo vamos a ver porque no vamos a seguir en nuestra casa. No, bueno. Nada, eso. Nos vemos. Y ahora vamos a grabar otro video con Guli. Así que nos vamos a cambiar. Bueno, y lo van a ver la semana que viene. Bueno, así que suscríbanse. Y los amo. Los quiero. Los adoro. Como lo veo acá el toro. Ah, fechas de mis shows acá abajo. Chau. Chau. O un sonido gracioso cuando sea apropiado durante el chiste. Ay, cupido.